El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado hoy que a lo largo del próximo año quedarán finalizadas 15 nuevas depuradoras en la comunidad autónoma. El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones tras recorrer las instalaciones de la nueva estación depuradora de aguas residuales en Sigüenza, donde además ha dicho que también en 2025 estarán finalizadas las cinco nuevas depuradoras de Brihuega, Chiloheches y las tres de Uceda. El presidente del Gobierno autonómico ha aplaudido el crecimiento y la evolución que se está viviendo en la ciudad de Sigüenza y ha considerado que incluso se puede poner de ejemplo lo bien que funciona un centro de acogida de migrantes que afirma que no solo no plantea ninguna dificultad, sino que por sus condiciones humanas y por su tratamiento cercano está siendo valorado positivamente por el 100% de la población. Es el modelo, digamos, humano, cercano que todos quisiéramos para nuestros hijos y que deseamos al resto de los seres humanos. Es exactamente todo lo contrario a macrocentros perdidos en mitad del campo, vallados, macrocentros, digamos, tipo Melonia. A bulto no se puede resolver un problema tan serio, tan importante como el que afrontamos, porque toca la fibra sensible de la humanidad y desde luego nosotros tenemos en ese sentido ánimos de colaborar y mucho. Pero una cosa es colaborar y otra cosa es soportar, soportar ingratamente la política de hechos consumados. Retomando las actuaciones llevadas a cabo en materia de depuración de agua, García Page ha destacado que el gobierno que preside está dando saltos de gigante a este respecto. Asimismo ha recordado que lo conseguido en materia hidrológica en Castilla-La Mancha no ha sido un regalo de nadie, sino que señala que ha sido a base de sentencias del Tribunal Supremo y de pelear y defender los intereses de esta tierra de manera firme y constante. En este contexto, el presidente ha reclamado la urgencia de que se fijen las reglas de explotación del trasvase del tajo segura al señalar que ya hay un año de retraso. En los hectáreos hemos conseguido finalmente que se reconozca que el tajo tiene que tener caudal ecológico, que ese no puede ser ni siquiera el del agua depurada por muy limpia que la depuremos, que tiene que tenerlo porque así lo parió la naturaleza y lo contrario es ir contra natura desde todo punto de vista. De manera que urge y mucho que se fijen las reglas de explotación del trasvase tajo segura. Vamos camino de un año de retraso y el país está lleno de urgencias, crisis climática, crisis migratoria, crisis de la vivienda. Esto también lo es, esto también lo es. Y por tanto, me gustaría que el gobierno de España sea coherente con el discurso de la transición, pero que la transición no sea eterna. Transitar de un modelo insostenible a uno sostenible puede llevar tiempo, pero lo que no admite son retrasos. El presidente ha aprovechado su estancia en la provincia de Guadalajara, que registra paro técnico en el corredor de Lenares, para recordar que Castilla-La Mancha es la primera región en confianza empresarial con casi 12 puntos por encima de la media nacional. Es decir, que cuando se le pregunta a quién tiene que invertir, dónde prefieren invertir, dónde se sienten más seguros, dónde hay más certidumbre, el sitio elegido es Castilla-La Mancha. Ofrecemos confianza, ofrecemos seguridad en todos los frentes, pero muy particularmente en aquel que está queriendo arriesgar. Y eso, créanme, cuesta mucho conseguirlo, cuesta muy poco destrozarlo, a base de inestabilidad política, a base de incoherencias, a base de escándalos, a base de corrupción. Aquí podemos presumir de que esta es una región no solo acogedora también para emigrantes, sino acogedora sobre todo para inversores.